La música Parece que no trabajo en un ex o en una motocicleta Se llama Quiero Gonzalo Una de las primeras pasiones que hice cuando fui a Chiloé ¿Tiene alguien con Chiloé? Quiero gozar de la memoria Quiero recordar junto a ti Deseo cantarte al oído Mientras lazamos en la sabana La noche y la luna Podría ser de pasión nuestra historia La noche y la luna Espera nuestra amanecida Quiero gozar de momentos hoy Quiero abrazarte y mujer Melodias en mi cabeza Melodias solamente para ti La noche y la luna La noche y la luna Espera nuestra amanecida Espera nuestra amanecida La noche y la luna La noche y la luna Es para nuestra amanecida Es para nuestra amanecida Dime dónde está Dime dónde está Dime dónde irá Dime dónde irá Para nuestra forma de andar Dime dónde está, dime dónde irá, dime dónde irá parar Nuestra forma de pensar Tantos senderos que faltan por matizar Cuántos momentos que faltan por sellar Capturando en sigilo un movimiento Abrazando el tiempo un futuro recuerdo Dime dónde está, dime dónde irá Dime dónde irá parar nuestra forma de andar Dime dónde está Dime dónde irá, dime dónde irá parar nuestra forma de pensar Fusiones en cimientos cautivan encuentros La alquimia construye las sendas del amor En nuestros pasos moran sucesos El camino es claro, sereno y afano Oh, qué será de ti, qué será de mí En el porvenir, en el porvenir ¿Qué será de ti, qué será de mí, qué será de mí, qué será de ti, qué será de mí Oh, qué será de mí, qué será de mí Como ven que me gusta un poco la... Me puede caer un poquito la donada, más que... Oh, qué será de mí ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? No, qué será de mí No, qué será de mí En el porvenir, en el porvenir, en el porvenir ¡Gracias!